¿Qué es el origen del bien y el mal? Creo que ahorita sí empezamos. Muy buenas tardes. Soy Gloria Cocío. Los saludos desde Lima, Perú. El tema de hoy es el origen del bien y el mal. Bueno, como introducción diría yo que según la iglesia eso empezó en la época del paraíso de Adán y Eva, que todo era muy bonito, era muy bueno, hasta que apareció el demonio representado en la serpiente y que tentó a Adán y cayó en eso. Y desde ahí hubo el bien y el mal. Por ahí también hablan del ángel que era de su confianza. Entonces hay muchas teorías igual que la teoría de Freud, que Freud indica que nosotros ya traemos dentro ese instinto, el instinto de lo bueno y el instinto de lo malo. Por ahí corre una fábula de un cheroque que su hijo le pregunta, o los chicos le preguntan cómo es que él sabe controlar su carácter y cómo poder tomar esas decisiones. Y le dijo que nosotros dentro teníamos dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. Y cómo vas a ser para saber quién va a ganar y el indio cheroque le dijo el que tú alimentes. Si tú alimentas al lobo malo, pues va a salir tu egoísmo, tu ego, tu odio, tu envidia y todo. Si tú alimentas al lobo bueno, va a salir la bondad, la amistad, la alegría. Entonces hay tantas teorías que a raíz de un colega que en la transmisión anterior justamente introdujo este punto, hoy día lo queremos ampliar. E insisto, acá solo se dan puntos de vista. No imponemos a nadie. Respetamos todas las opiniones. Doctor, maestro Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy voy a hablar de un tema que mi colega peruana que tienen a la vista, Gloria Cosío, me propuso hablar sobre el origen del bien y del mal. Y yo le respondí, está bien, no está mal. Hablar del bien y del mal es como hablar de la luz y la sombra, el amor y el odio, el calor y el frío, el bienestar y el malestar. Ello depende del punto de vista desde el que se mire. Si de un religioso se trata, comparará el bien con aquello que cumple la voluntad de su Dios y el mal con la acción de un demonio mitológico. El político dirá que bien es todo lo que favorece al individuo y la sociedad, lo que le produce bienestar sin perjudicar a los demás. El soldado tachará de malo a lo que hace el enemigo y de bueno los ideales por los que lucha. Lo que es un bien para los explotadores puede ser un mal para los explotados. En general, el bien puede ser aquello que la sociedad considera moral, digno de imitación, y el mal es lo que tiene un significado opuesto. Como puedes ver, el bien y el mal no son atributos de nada ni de nadie. Son simples conceptos o apreciaciones de la actuación humana. ¿Quién ha definido lo que es bueno y lo que es malo? Primero, fueron los filósofos griegos clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca. Después, las distintas creencias religiosas. La iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación. Dijo que el bien era todo lo relacionado con Dios y el mal todo lo relacionado con Satanás. El mejor amigo que han tenido los pastores y curas. Y no pueden decir que no. Después de los religiosos, fueron los políticos quienes definieron desde la ética y la moral, la ley. Yo pregunto, ¿hoy quién asume la responsabilidad de definir lo que es bueno o malo? Mi abuelo decía, no hay mal que por bien no venga. Y finalizaba con aquella frase que muchos de vosotros habéis escuchado. Río revuelto, ganancia de pescadores. Para enseñarme que hay cosas que parecen malas a primera vista, pero que generan un bien a la larga. La tormenta parece mala porque inunda, pero resulta buena porque purifica el aire y mejora las cosechas futuras. Algunos piensan que el bien y el mal existen como cosas separadas, que luchan el uno contra el otro, pero simplemente son nombres diferentes para indicar dos estados de una misma cosa. Por ejemplo, no son dos elementos distintos el frío y el calor. Son uno mismo. El frío es ausencia de calor. Tampoco es diferente la luz y la oscuridad. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Ni la riqueza y la pobreza, ni la ignorancia y el conocimiento. Ahora sí, podríamos especular toda la tarde, si queréis, acerca del bien y el mal. Que como os habéis dado cuenta, no son dos cosas, no son objetos, no son objetivos. Son pareceres. Son encajonamientos. Son ideas limitantes para algunos. Queda abierta la polémica, pero como dijo Gloria, en el sentido constructivo, porque no estamos para imponer ideas a nadie. Antes de, por favor, me levanta la manito para quien desea intervenir. Como dijo el maestro, el bien y el mal están unidos. Cada uno lo determina. El que hace daño, tal vez no lo está haciendo con intención de maldad, lo está haciendo con intención de satisfacer algo que él necesita. Para él puede ser bueno, sin darse cuenta que para el otro es malo. Entonces, un solo evento se puede polarizar, digamos así, pero cada uno le pone una intención. Y en este caso, el malvado, su intención es algo bueno. Que el que recepciona, lo recibe como malo, y esa es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién toma la palabra? ¿Quién levanta la manito? ¿Nadie? Maestro, entonces tenemos para hablar nosotros dos toda la tarde, porque nadie quiere decirlo. como que quedó muy claro el tema. Total. Entonces, cambiemos de tema, pongamos otro distinto. Un ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Sí, ¿y de qué huevo salió? El huevo. Ay, entonces, ¿qué gallina lo puso? Todos los animales fueron puestos en la tierra. El problema es demostrarlo. Conclusión, hay temas que se prestan mucho para especular, pero que no conducen a nada práctico. Creo que hasta ahora, responder eso, ¿no? ¿Cuál era primero? Para el huevo, para el huevo, para la gallina, pero no hay una respuesta, o sea, no hay nada cierto. Está en el medio. Exacto. No es en el medio, es claro. Cuando tú entiendes cómo se formó la creación y vas al libro más perfecto que es la Biblia, ahí se puede entender. Y se presta controversias, porque dice, ¿el huevo o la gallina? Pues el huevo. ¿Y quién puso el huevo con la gallina? Pero realmente, la gallina, todos los animales fueron puestos cuando se formó la tierra en la creación. Es mi punto de vista. Gracias. Lo que pasa es, es un punto de vista de acuerdo a las personas que creen en la creación. Las personas que no creen en la creación no van a pensar lo mismo. Claro, por eso mismo que decimos que acá se exponen los puntos de vista. De ninguna forma queremos imponer ni hacerles que quieran cambiar de opinión. A ver. Entonces, eso es lo que dice Becky y hay que aceptarlo, porque eso es lo que ella está poniendo en sus creencias. Yo pienso que como estamos en un mundo, en el mundo de las polaridades separadas, en una polaridad estaba el huevo, en el otro la gallina, y cuando se juntaron, pues lo calentó y sacó un pollito. Estaba buena esa explicación. Bueno, ok. Por eso vamos a alguien y al mal. Nada es a huevo, nada. Vamos al bien y al mal. Bueno. ¿Qué opinan referente a lo que dije de que el que hace mal se supone que está haciendo algo bueno para él? Tú hablas, tú hablas, Gloria, de la teoría de los instintos o de las pulsiones, ¿no? Así es. El ser humano o los animales o hasta las plantas. Ya se ha verificado que por cuestión de pulsión, de instinto, de necesidad, pues puede realizar una acción u otra y esa acción en ocasiones, pues afecta a alguien de su entorno, afecta a otra planta, afecta a otro animal. Y en la cuestión de las personas, pues afecta a otro o a otros sujetos. Entonces, la pulsión es la necesidad que se tiene de satisfacer, satisfacer una emoción, un sentimiento, una necesidad y iríamos a la teoría instintiva. Entonces, llegando a la teoría instintiva, pues entonces vemos como el león ataca al cervatillo y pues ahí diríamos que el león sería un sujeto, un ser malo y el hombre a veces, pues toma decisiones que afectan a otros y para suplir sus intereses, ¿no? Yo alguna vez trabajé con algún grupo de personas a las cuales yo les cuestionaba, decía, oye, ¿y por qué en vez de darle limosna a la gente no acabamos con la pobreza? Y entonces la historia era, oye, si acabamos con los pobres, entonces luego ¿quién nos vota? ¿Quién nos sube al sillón donde tenemos que estar en el mando? Entonces, cosas así que luego tú analizas y dices, vale, pues son necesidades que los seres humanos, relaciones que construyen para poder manejar, digamos, la capacidad del poder y el don de mando, de superioridad sobre otros. Pero como te decía antes, ¿no? En el ejemplo de la gallina y el huevo estamos en un universo de polaridades separadas y esas dos polaridades separadas, lo que sería la parte negativa y la parte positiva, pues son necesarias. Como explicaba el maestro Aurelio, para que haya un equilibrio tiene que haber esas dos polaridades. Cuando esas dos polaridades se juntan y se enfrentan a sí mismas, pues ahí ya suceden muchas cosas, como las catástrofes. Y en la persona, pues como tenemos la capacidad de pensar, de sentir y de razonar, entonces ahí ya aparece el famoso concepto de ¿está mal o bien lo que yo hago? Y entonces aparece lo que es el concepto ético, personal, profesional y social, ¿no? Y entonces a partir de esos conceptos éticos que se han elaborado, que se han desarrollado, pues es que comenzamos a autojuzgarnos o a juzgar al otro y decir que está bien o que está mal. Claro, pero queda claro de que el que hace mal se supone que lo hace por su bien, ¿no? Porque el león se supone que está haciendo mal a la hora de comerse al siervo, pero está bien porque él es su forma de sobrevivir. Entonces, el que lo hace no lo hace necesariamente diciendo hoy día te voy a hacer daño. Cada uno lo hace por su necesidad, para cubrir su necesidad. Y para equilibrar el ecosistema, porque si no fuese así, entonces estaría la llanura inundada de cervatillos. Entonces, todos los ecosistemas se equilibran. Nosotros los humanos generalmente hacemos cosas para equilibrar el ecosistema. Hoy día hay mucha cuestión con muchas cuestiones nuevas del clima climático y de todas esas cosas, pero si realmente tú piensas y haces toda una serie de análisis, muchas cosas pasan para que ese equilibrio sea perfecto. Así es. Hasta los terremotos se supone que es para que las placas se acomoden, ¿no? Y también en nosotros a veces tendríamos que tener un shock de alguna forma para también equilibrarnos, porque con el shock que pudiéramos tener malo, sacamos lo bueno de eso malo. Y así como dijo Aurelio, todo lo malo tiene algo bueno, creo, detrás, algo así dijo, ¿no? Porque es verdad, todo tiene... No hay mal que por bien no venga haya bueno. Y el río revuelto ganancia de pescadores. Mesmamente, como dicen en las películas mexicanas. Bien, ¿quién interviene? Levanten la manito, por favor, y yo les doy el pase y abran su cámara si desean participar. Ok, Janina, adelante, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Soy Janina desde Perú, soy una admiradora de usted y de Gloria, siempre leo todo lo que ella escribe, es muy sabia, este, y nada, quería, a ver, entendí un poco la explicación del Señor, pero me quedó una duda, o sea, están hablando de que, entiendo de que hay cosas malas que te pasan que te dejan mucho aprendizaje, pero, este, eso es una cosa, pero otra cosa distinta es hacer el mal, porque hacer el mal no te deja ningún aprendizaje, a menos que el karma te regrese y te reviente en la cara y dices, pucha, hice esto y por eso me pasó esto, ¿no? Este, el tema de león y el cervatillo, es, como dijo la persona anterior, parte de la vida, porque el león tiene que alimentarse, es como un ciclo, porque si él no se comió, justo hoy día veía una serie, una serie en Animal Planet que es, este, la población de muchos animales en la selva, a veces se sobrepuebla y, y, y este, y no hay alimentos para todos, entonces el león cumple una misión ahí, se come a los animales y más o menos se mantiene estable la población de esos animales, ¿no? Esa, más o menos esa explicación daban los científicos, pero quería, pero, decir que, una cosa no tenía que ver con la otra, o sea, de que tú haces el mal para sobrevivir, no, no, no es lo mismo, o sea, no es comparativo con lo de león y el cervatillo, esa era mi opinión. Querida, y la Nina, es que si nosotros no estamos en la cabeza del que hace el mal, el que hace el mal o hace con el fin de lograr o conseguir algo para su bien, o sea, que sea incorrecto, no quita de que el señor o la persona que va a hacer ese mal está consiguiendo algún beneficio, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista, veamos el otro. Carlos Llerena, o vas a contestar, o va a contestar alguien. Gloria, un placer saludarte siempre, maestro Aurelio, Ramiro, a todos, buenas tardes. Quería aportar, querida Gloria, a lo que estaba diciendo Ramiro y a lo que estaba diciendo la hermanita, nuestra vecina, nuestra vecina de Lima. Perdón, me estaba entrando una llamada. ¿Ya me escuchan? Sí. Hay niveles de conciencia, o sea, si estás en un nivel, pienso yo, ojo, desde mi punto de vista, nivel de conciencia del bien y el mal, hago el bien para que me regrese el bien, hago el mal, qué sé yo, ¿no? Para que me vaya bien, como decía la hermanita, hay niveles, pienso yo. El Joponohono, por ejemplo, te puede enseñar una de esas o el maestro Alan Kardec a través de sus libros y otros maestros a través de sus enseñanzas. El maestro Aurelio también se ve en lo largo de sus sesiones. Las mismas personas en ese estado nos enseñan, ¿no es cierto? Hay niveles, entonces, este, de un nivel supra, de un nivel de conciencia supra, pienso yo que ya trasciendes eso bien y el mal y entiendes y comprendes que tanto lo bueno y lo malo están como en niveles, por decirlo, entiendes como que están en niveles, niveles abajo, inferiores, y entiendes que tanto el bien y el mal, los seres que están en esa vibración o frecuencia hacen lo que tengan que hacer porque están en ese nivel de vibración, de pensamiento, de sentimiento, de conciencia. Cuando tú superas, pienso yo, ese nivel y estás en supra conciencia, comprendes, y ya no te pasa, o sea, tus pensamientos, ya entras más allá de la ley de la atracción y llegas a la ley de la asunción que le llaman, bueno, que lo llama el maestro que enseñó, no me acuerdo de él el nombre, Neville Goddard, por ejemplo, entre otros, el poder de la mente subconsciente, ellos en Murphy y tantos otros maestros, tú creas tu realidad con tu pensamiento, con tu intención, sobre todo, sobre todo más, con tus actos, tú vas creando tu nuevo camino, tu nuevo futuro, el futuro que has elegido, que has escogido, sea cual sea este, se supone, nosotros decimos, o sea, para que se entiendan el ejemplo, el camino del bien, y ya no te enfermas, pasan los años, pasan los años, hay epidemias, y hay lo que sea, y tú no te enfermas mientras ves y observas y aprendes que los otros se van enfermando o va pasando esto, el susto, el miedo, problemas, etcétera, etcétera, pero tú a pesar de toda esa situación, esas circunstancias, sigues para adelante, vas para adelante. Como lo dijiste, Carlos, quienes ya estamos en cierto nivel, lo podemos aplicar, pero estamos hablando del universo, y fíjate que tú también, cuando haces que alguien se separe de Perito Pérez que le hace daño, le hiciste bien a tu consultante, pero Perico Pérez te va a decir que malo es Carlos, cómo ha hecho que mi presa se me escape, ¿no? Entonces, es circunstancias que siempre van a ver por un lado o por otro, ¿cierto? Ahí el maestro, el Aurelio, por ejemplo, también nos enseña con sus terapias, cuando, por ejemplo, una hija no se llevaba con su papá, hacen la terapia del perdón y a los dos les ayuda el perdón, a ambos lados ayuda el perdón, a ambos lados de la soga o de la cuerda, ambos lados, y después, por ejemplo, el señor que no llamaba, la llama a su hija, está bien, pásenme, está bien, le ha pasado algo, le ha pasado algo, no, está bien, y por X motivo pasan los años y a través de esa terapia, al día siguiente fue que le llamó, todo está bien, entonces el perdón, una de ellas, técnicas, en el caso del perdón, ayuda a ambos en lo que están en relación. Maestro, o alguien más que quiera tomar la palabra, abre su cámara y levanta la manito. Bueno, como no hay nadie para no quedarnos callados, pues, aprovechando, disculpa, aprovechando, viene el maestro Aurelio ahora en septiembre, los que están en Perú, cerca de Perú, por favor, aprovechen esta ocasión, esta oportunidad. Sí, al final voy a dar todos los detalles. Hay que aprovechar. Ajá, Guaquero retirado, dice, la evolución es un hecho por tantas evidencias. Se supone que el huevo contiene las mutaciones necesarias para nacer la primera gallina y que la madre no era gallina, sino un antecesor. Ok, bueno, eso es lo que dice para analizar, filosofar, para encontrar tantas otras respuestas de evolución, es una suma de conocimientos que aspiramos tener saciedad de conocimiento. Nikita, bueno, son opiniones que están compartiendo en el canal de YouTube. Ramiro, te escuchamos. Bueno, yo pienso que tenemos que evolucionar un poco en cuestión de cómo llamar pues, lo que llamamos, decimos, hacer el mal o cometer pecados y eso, yo pienso que debemos comenzar a pensar en un lenguaje distinto y es como decía Carlos, por resonancia, por densidad, pues los seres humanos entran en una frecuencia donde cometen errores creativos, o sea, equivocaciones que podría ser equivocaciones, errores creativos o se dejan llevar por esa pulsión para satisfacer su necesidad y en la medida que aumenta su conciencia, que amplía sus niveles de conciencia, pues esos errores creativos pasan a ser un aprendizaje y ese aprendizaje le lleva a hacer un proceso de evolución no solo como desde el instinto sino a nivel de desarrollo espiritual y de toma de conciencia entonces porque siempre hablar de siempre se ha hablado de lo malo que yo soy de lo malo que es fulano y como tú decías Gloria hay sujetos que cometen errores creativos o cometen hasta un delito por necesidad esto no se justifica el delito pero cuando tomamos la conciencia y podemos verlo desde un error creativo nosotros en criminología vemos cuando un ser se arrepiente por ejemplo realmente de una actitud de una acción que ha hecho daño a una familia a mucha gente y entonces restituye restablece ese mal comportamiento o eso que le llevó a esa conducta y ese error creativo pues hace que haya un aprendizaje ¿no? claro mira de algo muy peculiar algo muy frecuente papá o mamá castigan a los niños le pegan a los niños la mamá siempre va a decir lo hago por tu bien porque te quiero te corrijo porque te quiero te pego y algunos dicen ay con la con el golpe entra la con la sangre entra la letra y no sé cuánto o sea si tú lo ves desde afuera eso está mal pero el papá cuando lo hace o la mamá cuando lo hace dice que es por el bien ¿ves? o sea es algo muy fácil de poder cruzar la línea ok Freya Freya se fue a Freya cuando somos inteligurros en una ciencia pues cometemos burradas inteligurradas dice el maestro por ahí pero no somos conscientes pero no somos conscientes así es así es ok Adrián Pérez levantó la manito también Freya estaba pero ya dejó ya bajó la mano bueno pues ¿qué le puedo decir? yo no soy estudioso yo no soy nada pero me gusta leer la Biblia Dios creó al hombre y el hombre creó el mal mediante su boca pensar sentir y actuar entonces es un derecho de conciencia que Libra Beatriz de elegir el bien y el mal por el cual el creador va a llevar su como te puede decir va a ser va a ser el juez porque es un derecho de conciencia Libra de abrigo de elegir el bien y el mal pero dependiendo por ejemplo yo me tenía en las calles de niño de tu papá o sea me tenía en las calles entre las drogas y el alcohol pero eso fue porque mis padres me abandonaron pero ya de adulto yo elegí ser el bien es mi elección por eso es de que yo digo que Dios creó al hombre pero el hombre creó el mal por su hablar pensar sentir y actuar pero ese es un derecho de conciencia de cada individuo por el cual va a ser fusilado y pues es un derecho que no nos puede quitar nadie solamente eso quería comentar así es Adrián cuando ya que estás tocando tú la parte religiosa cuando Dios nos dice que nos hizo imagen y semejanza es porque nos está diciendo yo creo y tú también creas tu propia vida no sé si vamos a hablar de ese punto pero habemos tantos puntos por contar se las voy a complicar un poquito más tenemos una persona que tiene sobre una mesa un pan ese es un negocio vende panes y está el pan ahí a la vista pasa alguien corriendo y se roba el pan y más adelante lo tira a la basura no he terminado no he terminado no me acosen ejemplo ejemplo dos una persona tiene un pan sobre una mesa vende panes es un negocio pasa alguien corriendo y se roba el pan llega a su casa y le calma el hambre a sus hijos un observador que está viendo la escena ahí junto a la mesa que piensa de los dos ladrones que los dos hicieron mal ladrones eso piensa el observador pero la ley del universo si así la podemos llamar ¿cómo calificaría ese par de ladrones? el primero robó para hacer el daño y tirarlo a la basura el segundo decimos robó para calmar el hambre a sus hijos como se dan cuenta el acto fue el mismo entonces ¿qué fue lo que cambió? ¿qué le hizo bueno o malo? la finalidad pero resulta que la finalidad no la vio el observador ¿qué quiere decir? que no es tan fácil calificar de bien o de mal que podríamos hablar toda la tarde y las conclusiones que saquemos son relativas no son objetivas son conceptos así ocurrió hace muchos años en Bizancio Italia estaban discutiendo cuántos ángeles se podían acomodar en la punta de una aguja y fue en aulas académicas no fue en el parque de Bolívar allí en Venezuela y los argumentos que daban era que cabían 312 ángeles y los alumnos se fueron para sus casas pensando al otro día llegaron no profe ya lo analizamos hicimos cuentas caben 516 ángeles se fueron para sus casas a la semana entrante llegaron no profesor hicimos hicimos nuevas cuentas establecimos unas conversaciones y ya sabemos que caben 13.018 ángeles en la punta de una aguja y explicaron por qué maestro es que como los ángeles son inmateriales no ocupan espacio si no ocupan espacio caben 206.315 ángeles 206.315 ángeles maestro ¿en qué paró eso? todavía están discutiendo se llaman discusiones bizantinas discusiones que no conducen a nada entonces procuremos sacar algo práctico de este tema de hoy algo que sirva que tenga una utilidad psicológica que tenga una utilidad cognitiva que tenga una utilidad para no sé qué búsquenle ustedes pero procuremos no confundir el bien con lo justo el bien con la bondad el bien con lo bonito y procuremos no confundir el mal con lo injusto con la conciencia con el pecado con lo feo hablamos del león el león no tiene conciencia desde el punto de vista humano de que analiza no esto que voy a hacer no está bien esto está bien no él actúa por instinto por lo tanto no podemos decir que él actúa bien ni que él actúa mal sencillamente esos conceptos no se pueden aplicar al león que no actúa por razón ni por conciencia actúa por instinto excelente maestro cierto lo que estábamos diciendo lo que para uno es algo bueno para el otro tal vez puede ser algo malo como seres como seres humanos tenemos que pensantes y demás que tenemos conciencia tenemos que comenzar a mirar cuál es nuestra nuestra frecuencia con qué resonamos y a partir de ahí podemos establecer y tomar pues la opción de desarrollar digamos la capacidad de desde cada desde cada sujeto ¿no? de visualizarse y actuar en en función de ese estado de de conciencia esa esa sincronicidad que le lleva a a un estado de paz interior de tranquilidad y demás ¿no? porque pues depende como decía Gloria al inicio es que depende nuestra nuestra funcionalidad actuamos o no actuamos entonces actuamos por funcionalidad o por disfuncionalidad entonces esa actuación es la que tenemos que comenzar a darnos cuenta de que es un somos co-creadores y nuestros errores creativos pues tienen unas consecuencias a partir de esas consecuencias cada sujeto yo pienso que debe de tomar esa conciencia y ver su frecuencia en la cual está viviendo y superarse a sí mismo quizás sería tratando de decirlo un poquito de más claro era de que no sólo ocuparme de mi satisfacción sin darme cuenta de que puedo estar haciendo daño puedo estar atropellando a otras personas tal vez tomar conciencia de que esa satisfacción mía la realice sin perjudicar a otros pudiera ser así eso lo definen en justicia como tus derechos terminan donde comienzan los derechos del otro Guillermo Cisneros preséntate por favor hola soy Guillermo Cisneros estoy en México maestro Aurelio un gran abrazo desde acá y bueno que que en el contexto de de todo lo que maneja el maestro Aurelio y lo que podemos escuchar qué tal que ese bien o ese mal que nosotros podemos hacerle a alguien o a nosotros mismos forma parte de la experiencia para todo lo que nos rodea porque hemos visto en sesiones con el maestro Aurelio que las personas vienen o venimos a vivir una serie de experiencias las cuales o son buenas o son malas pero son experiencias entonces no existiría una una diferencia de experiencias y nuestra experiencia y todo lo que hacemos va a funcionar para que también otros vivan las experiencias los animales no nos consta que actúen sin razonar porque ahí están los leones tienen hambre comen si no tienen hambre están echados y hemos visto ejemplos en documentales no todos los animales hacen todo por hacerlo ¿no? es como la víbora de cascabel ¿no? puedes pasar junto a ella y no te va a hacer nada y muchos creen que el instinto es que te que te lastime entonces nuestra experiencia va más allá y es para que compartamos en este momento nosotros estamos viviendo una experiencia todos juntos de aprendizaje algo vamos a escuchar que va a resonar en nosotros y que nos va a llevar a vivir una nueva experiencia o a buscar una nueva respuesta de algo que nos tiene en constante suspenso entonces creo que el bien y el mal se refiere a eso a lo que nosotros tenemos que hacer para sentir la experiencia que necesitamos en esta realidad y avanzar en nuestra en nuestro crecimiento espiritual y si no lo logramos en una en un momento continuemos en otra situación y sigamos buscando a lo que venimos a conocer qué fue primero si el huevo o la gallina ¿no? Gracias Guillermo y creo que cada uno va a medir el bien y el mal desde su criterio desde su punto de vista porque para lo que para mí es bueno no necesariamente es bueno para el otro lo que para mí es malo no necesariamente es malo para el otro entonces es algo muy amplio Laura Mitre levantaste la manito antes Hola sí hola a todos yo soy Laura Mitre radico en Los Ángeles California saludos soy alumna de Ramiro de Aurelio gran admiradora de Gloria y de todos ustedes gracias por siempre mantenernos bien informados bueno pues yo voy a reforzar lo que ya dijeron porque lo quería decir hace rato pero me ganaron pero voy a usar la analogía del maestro Aurelio sobre León yo he estado analizando mucho en las terapias que tengo cuando alguien lastima a alguien digamos algún engaño X o que sea me sorprende mucho escuchar es que yo no sabía que la iba a lastimar es que yo no sabía que le iba a hacer daño entonces como han dicho y yo también creo que el bien y el mal es relativo y muchas veces ciertas acciones que podemos moralmente catalogar 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 gracias como malas exacto como malas sirven un propósito sirven un propósito para el desarrollo para el desarrollo de la tierra para el desarrollo espiritual para el desarrollo de la humanidad y también creo que como seres humanos y nuestro instinto instinto animal muchas personas actuamos haciendo daño a otras personas sin pensar que les vamos a hacer daño sino que no nos damos cuenta hasta que nos tomamos conciencia de el mal que se hizo o de cómo afectó a la otra persona y eso yo creo también que es parte del crecimiento espiritual se dice la teoría que estamos en esta tierra para aprender para aprender muchas cosas a pesar de que yo crecí en una familia súper católica hoy creo en Dios de otra manera completamente diferente y con el respeto que todos los religiosos me merecen yo siento que ese Dios que nos inculcan que se enoja cada vez que pecamos o cada vez que hacemos mal pues no debe ser así estamos aquí para aprender como un maestro como un niño que a veces hace algo así estamos todos como niños un niño a veces hace algo que no debe de hacer o que hasta lo puede hacer en peligro y a veces la reacción es gritarle y hacerlo sentir mal porque hizo mal pero él no sabe él está aprendiendo y bueno eso no justifica a los que ya saben que hacen daño y lo siguen haciendo pero bueno ese tal vez ya es otro tema esa es mi humilde opinión gracias Laura maestro yo puedo hablar mientras tanto de dos casos que parecían mal y resultaron muy bien vámonos a un carpintero en Noruega el señor Ole tiene una carpintería va a comenzar la segunda guerra mundial es el año 1932 me parece yo estaba muy chiquito cuando eso y el señor Ole tiene que cerrar la carpintería queda sin dinero sin trabajo tiene que liquidar a sus empleados y para colmo se le muere la esposa y queda con no recuerdo si tres o cuatro niños es navidad no tiene con qué comprar los regalos para sus niños muy poquito para comer la carpintería la carpintería cerrada pues decide ir a la carpintería y él mismo le hizo los juguetes a sus hijos también hechos que los vecinos que vieron a esos niños y quién se los compró dónde ah no lo hizo mi papá y su papá qué hace el escarpintero para resumir bien 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 el cuento terminó haciendo juguetes de madera a los vecinos de su ciudad de la otra ciudad al otro pueblo yo estuve allá yo conocí el lugar en noruega abrilio y cómo se llama eso hoy yo le podía hacer más larga la historia hoy se llama lego la fábrica hoguete más grande del mundo tiene aeropuerto propio tiene parques temáticos propios y empezó con un fracaso en la carpintería así vamos al caso dos es un japonés el señor Toyoda le digo señor pero en realidad era un joven en ese momento porque aquí en Colombia dejamos el término señor para personas de mi edad y él ve que su mamá tiene mucha dificultad manejando el telar porque en ese tiempo en las casas típicas japonesas clásicas tenían un telar como decir hoy en la época de mi abuela una máquina Singer para coserlo de la casa no tenían el telar y es Toyoda que trabajaba en la carpintería del papá o sea que también era carpintero se propuso mejorar las palancas las tablas del telar lo mejoró después viendo a su mamá trabajando en el telar que le arregló mi mamá trabaja muy duro claro está que lo decían en japonés yo le voy a poner un motor y buscó la manera de cómo ponerle un motor a esas tablas oiga lo hizo la mamá era al lado viendo cómo ese motor movía el telar primer telar motorizado en japón unas personas que vieron ese telar dijeron wow un telar que se mueve solo y usted cómo lo hizo no esto hay que vender no esto hay que venderlo esto se vendería como telar caliente en japón hicieron la empresa y empezaron a fabricar telares a los 20 años los socios le dijeron toyota ¿sabe qué? ya no lo necesitamos ya tenemos telares patentados esto es de la empresa usted cuánto fue que puso en la sociedad vea tome esto y lleves esto de ganancias lo acabamos de expulsar de la empresa de su propia empresa que ve en la calle toyota todo aburrido se fue para nueva york donde un tal Henry Ford estaba fabricando unos carritos negros y toyota los miró por encima por los lados por debajo y se rascaba la cabeza y decía uy yo soy capaz de hacer esto en Japón esto está como muy fácil cuatro ruedas un volante uy yo lo hago se volvió para Japón a que no adivinan cómo se llama esa fábrica de automóviles en Japón les doy pistas primera fábrica de automóviles en Japón primera no existían la marca no se las digo la tienen que adivinar ustedes Ramiro debe saber ya les dije que él era toyota a la toyota adivinaron si no hubiera sido porque sus socios lo expulsan de la fábrica de telares hoy yo estaría yendo por las calles de Medellín en un telar mene y yo manejando un telar no mi automóvil es toyota hecho por toyota un carpintero mi abuelo decía no hay mal que por bien no venga les hablaba de otro ya que me dieron cuerdas las hablo de otro este es un tal Steve Jobs norteamericano adoptado sus padres sus padres no lo quisieron tener lo adopta un obrero de los ferrocarriles norteamericanos un obrero no tuvo con que pagarle estudio universitario pero Steve Jobs reultó muy inteligente y empezó a fabricar computadores de su propia marca él en ese tiempo se estaba comiendo una manzana le había pegado un mordisco digo wow ya encontré el símbolo para mi fábrica una manzana mordida todavía no le digo cómo se llama la empresa exacto y empezó con un socio después a los 10 años la empresa estaba tan grande tan grande que ocupaba toda una manzana en San Francisco en el valle del silicio tenía cuatro mil empleados pero ya era obligación del gobierno norteamericano que tuviera una junta directiva para cumplir la obligación él trajo a un vicepresidente de la pexicola para la junta directiva de Apple error que cometió al año ya no se entendían él y el vicepresidente de la pexicola ya andaban en pugna permanente pero como la empresa tenía junta directiva la junta tenía la capacidad para resolver el problema era la junta directiva mandaban en la empresa y dijeron hay que despedir a uno de los dos contrincantes vea despidamos a ese tal Jobs el ego se le subió el ego lo tiene muy alto y a veces tiene un carácter como decían aquí en Colombia imamable no no despidamos a este Jobs oiga señor Jobs venga cuánto fue que usted puso en la empresa tanto vea tome lo que usted puso y un poquito más de utilidad y se vaya de aquí no lo queremos ver Richard él en la calle no se quería dejar ver de sus amigos cómo se va a dejar ver imagínese expulsan al que fue el creador de la empresa se rascaba la cabeza y decía que me pongo a hacer yo lo único que hacía hacer es computadores pero voy a hacerle competencia a Apple voy a hacer computadores marca Nest Nest en inglés significa siguiente marca Nest y empieza a hacer computadores marca Nest tan buenos como los Apple era la misma cabeza ¿qué más hago? se seguía rascando no yo voy a hacer películas pero Jobs usted nunca ha hecho películas sí pero yo sé informática voy a hacer los primeros estudios de animación digital en el mundo voy a crear una empresa que se llama Pixar y la hizo bueno Jobs ya usted hizo la empresa ahora ¿qué va a hacer? ah no voy a hacer la primera película animada se va a llamar ¿cómo se llama? es de un muñequito vaquerito de unos juguetes Toy Story se llama Toy Story la historia de los juguetes fue un éxito Toy Story les resumo el cuento para no hacerla más larga ya Disney Disney Walt Disney pero igual no porque igual murió el dueño pero Disney Disney World Disney le propuso sociedad y él dijo sí sociedad pero menos del 50% ya Disney tiene capital en Pixar la empresa ya hace todas las películas animadas de Disney a los 10 años de estar por fuera Apple iba para abajo Ness para arriba Pixar para arriba la nueva junta directiva porque ya había nueva lo llamaron señor Jobs esta empresa para usted tiene un valor sentimental del corazón recupérela vea juntemos Ness y Apple acepta y él les dijo acepto pero con una condición que yo pase a ser el jefe de la empresa el CEO el mandamás si aceptan bien si no también que tuvieron que hacer agachar la cabeza y aceptar y ahí es cuando él llega a su empresa la recupera y saca todos esos productos iPhone todos esos teléfonos inteligentes el mismo Jobs lo dijo si no me hubieran echado a mi empresa eso no existiría conclusión no hay más que por bien novena como dicen acá en el YouTube Guadquero Retirado que no sé quién es dice de que todas cosas malas que nos pasan nos obligan a la transformación entonces es el caso de que has comentado las cosas malas que lo despidía tuvo que transformarse y lograr cosas bueno Gloria es el mundo de las polaridades separadas la parte negativa que para mí en un momento fue se convierte en una fortaleza y viceversa por sintonía de frecuencia así como el señor que terminó elaborando juguetes para niños de Navidad creó una sintonía de frecuencia que luego fue su salvación de su empresa y de su labor igual que los demás entonces la polaridad nos lleva a que lo que llamamos negativo generalmente en muchas ocasiones es el incentivo o el aliciente para que otros seres o el mismo a quien le sucedió despierten y el universo va así si miramos desde todas las leyes de la física desde todas las leyes si quieren espirituales va de esa manera y si no no se podría sostener el libro de la vaca el libro de la vaca también habla de eso ¿no? de cómo es con algo supuestamente malo que mataron a su vaca y luego resultaron con algo bueno me hizo acordar de los imanes de que por los contrarios se atraen y me hizo caer en cuenta de que lo negativo según cómo se maneje pueda traer lo positivo sí así es ok bueno ya estamos cerca de terminar les comparto que el maestro Aurelio Mejía va a estar acá en Lima Perú bueno va a estar desde el día 12 que llega va a atender consultas privadas solamente tres por día el día 14 15 el día 16 vamos a tener una tertulia un almuerzo tertulia va a estar él va a estar pues otras personas también está veniendo Domenico Leone y vamos a pasar una tarde muy bonita y el día 17 empieza nuestro curso en nuestro curso está incluido coffee break almuerzo coffee break también por la tarde son cuatro días de intensa absorción de conocimientos y está incluido el libro el libro los cd que tiene 410 páginas ese que les mostré ahora y está incluido una memoria usb con más de 25 gigas de información o sea ya no alcanzaron los cd ahora es en usb ya es en usb uno usb equivale a varios cd ajá claro porque antes dabas en cd ahora ya es en usb entonces comuníquense si desean hospedaje también comuníquese a mi whatsapp 051 o más 51999889412 999889412 con mucho gusto les daré la información ahora que ya estoy nuevamente entrando con todo y zapato como ya terminé los conflictos que tuve ahora estoy libre para poder responder todas las preguntas que desean entonces con mucho amor con mucho gusto el día 12 Aurelio te vamos a estar recibiendo ¿verdad? sí antes de eso vamos a hacer otra otra tacita de café y que sea solamente para poder resolver las dudas que pudieran haber de las personas que pudiera ser el domingo 4 de septiembre para resolver las dudas las incógnitas que tengan sobre el curso presencial con el maestro Aurelio ¿estás de acuerdo? de acuerdo ¿de acuerdo? entonces nos estamos viendo el día 4 de el 4 me encantó dice un abrazo gigante el día 4 de septiembre nos estamos encontrando nuevamente con la casita de café y para la tertulia referente al curso presencial en Lima Perú lo que los que me han preguntado referente a Machu Picchu el maestro va a ir a Machu Picchu en plan familiar ya no va a haber nada en especial quienes quieran ir por su cuenta también adelante Machu Picchu es público ¿no? pero si van a contar con la compañía del maestro pero sin compromiso de que el maestro le vaya a hacer una sanación o algo por el estilo ¿de acuerdo? esos quienes me estaban preguntando referente a Machu Picchu ¿algo más por agregar maestro? no me tengo que ir porque ya mi abuelo me está llamando que me va a ir a hablar del bien y del mal ¿estará bien o estará mal? gracias querido maestro gracias este glorita gracias gracias a todos ustedes todavía tenemos un par de minutos gracias gracias a todos bye hasta luego chao muchas gracias 999889 412 o me buscan Gloria Cocío con doble S y nos estamos muchas gracias por la invitación gracias hasta luego gracias nos vemos el cuarto que ingresen al grupo que escriban a Gloria para que ingresen al grupo ay yo les envío el enlace de WhatsApp el enlace para el siguiente Zoom al 051 999 88942 es facilito el número y ahí les envío el enlace y ya ustedes lo reciben todos los que están acá creo que reciben el enlace el maestro Olerio también comparte Carlos Lerio también comparte pero acá estamos y nos vemos un abrazo adiós gracias maestro bendiciones a todos bendiciones ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal